hola qué tal bueno chicos pues ya llegamos a el último vídeo y estamos aquí para hacer nuestro último diseño de este tema de pigmentos y el día de hoy pues vamos a hacerlo con acrílico como se los mencioné en el vídeo anterior pero antes de eso quiero darles las instrucciones de cómo es que van a mandar sus prácticas las personas que quieren su reconocimiento tendrán que hacerlo a partir del día de hoy y con un límite de ocho días una semana exacta es decir y un día más estamos hablando que tendrán hasta el día 15 de septiembre a las 12 de la noche para enviarlo a mi correo exclusivamente por correo a asinorepdh22 arroba gmail.com de todas maneras se los dejo en la cajita de descripción y también en el primer comentario anclado para que va manden directamente en una sola foto sus ocho prácticas es decir ustedes acomodan sus ocho prácticas en en un espacio de preferencia que sea un fondo blanco para poder distinguir entre todos los detalles más que nada agarran sus prácticas así todas juntas y una fotito no sé por ejemplo hasta en una servilleta le ponen por favor su nombre su marca de agua o su nombre en la imagen y en el correo me van a poner el nombre completo o el nombre que van a querer que le ponga a su reconocimiento porque ahí mismo en el en la contestación les voy a a enviar su documento para que ustedes solamente lo impriman ya va personalizado ya lleva su nombre solamente las personas que lo manden hasta esa fecha límite son las que lo van a recibir y que hayan enviado el tal de sus prácticas no una ni dos ni ocho fotos quiero solamente una foto por favor con las ocho prácticas visibles y con el nombre es todo lo que les estoy pidiendo el nombre de su de la persona que lo va a recibir obviamente y bueno pues eso sería todo ya saben yo de antemano les agradezco el haber estado aquí el apoyo que le dan a este canal y pues les pido de favor que sigan estando aquí conmigo presentes que me apoyen viendo los vídeos para mí eso es muy importante si me ayudan compartiendo si me regalan un comentario un like eso me ayuda y me motiva y bueno pues vamos a comenzar próximamente ya la vez pasada les dije cuándo sería el tema de halloween y día de muertos diseños en técnicas mixtas y bueno chicos ahora sí vamos a comenzar con el último diseño para ello tengo dos tips en cristal base transparente base clear voy a estar utilizando acrílico blanco acrílico cristal para encapsular monómero obviamente pincel de aplicación tengo yo aquí unos tattoos al agua que son con motivos mexicanos vamos a hacer un diseño de fiestas patrias en méxico se celebra la independencia de méxico el 15 la noche del 15 de septiembre el día 16 es cuando se celebra realmente y pues vamos a hacerlo alusivo a ese tema para ello como no yo tengo pigmentos de colores yo los compré con una persona en facebook que vende pigmentos y tengo de todos los colores chicos la verdad se supone que con esos pues tú puedes hacer infinidad de acrílicos pero la verdad es que nunca los he usado porque se me dificulta mucho el mezclarlos porque tienen que molerse por mucho tiempo mucho mucho tiempo para que queden con la consistencia ideal entonces es más fácil hacerlo pues con sombras porque en este caso vamos a estar utilizando un rojo y un verde bandida el blanco pues ya lo va a tener nuestro acrílico pero sí vamos a requerir que tenga esos dos tonos así que si ustedes no son de méxico y no quisieran hacer ese diseño específicamente si tienen que hacer la técnica que les voy a estar mostrando a continuación es una técnica que solamente será con acrílico solamente utilizaremos la lámpara para dar el toque final que será el brillo gloss o mate y vamos a utilizar también chicos muy importante un pedacito de papel aluminio creo que en algunos países le llaman papel estaño pero aquí en méxico se conoce como papel aluminio es un pedacito muy chiquito realmente vamos a utilizar pues yo creo que la mitad de esto para cada uña si es importante que sea que esté liso para antes de que lo vayas a utilizar porque si lo utiliza ya no te va a servir de la misma forma ahorita te vas a dar cuenta que me refiero bueno pues vamos a comenzar vamos a aplicar una capa de nuestro acrílico blanco aquí si vamos a tener que trabajar rápido porque es en toda la toda la extensión todo el tamaño de tu uña yo estoy trabajando un monómero de secado súper rápido así que pues me tengo que ir al doble porque si no no me va a dar el tiempo chicos de hacerlo no le hace que sea una capa delgada el chiste es que quede toda toda la extensión y pues yo les sugiero que cuando trabajen así pues que no sean uñas muy largas ay dios o que lo hagan sobre uñas por partes por partes para que no les suceda que se les vaya a secar antes antes de que se seque voy a arrugar mi papel y lo voy a aplicar por la parte que no es que es opaca la voy a poner sobre mi acrílico de esta forma pero tiene que estar corrugado no lo vayan a poner lícito tiene que estar corrugado es muy importante esta parte corrugado vamos a dejarlo por aquí unos segunditos para que se seque que esté completamente seco para poder retirar ese aluminio mientras tanto déjenme limpio mi pincel que al trabajar tan rápido es un poco difícil la verdad porque este monómero seca que parece que es instantáneo y me voy a preparar voy a traerme mi aplicador de pigmentos que es un aplicador de sombras en este caso si quiero este porque este me ayuda a tomar la cantidad que requiero vamos a ver si ahí fíjense el terminado que estoy buscando recuerden que no tiene que ser una capa muy muy gruesa porque esto lo vamos a encapsular si se fijan si si alcanzan a distinguir esas marcas que hice con el aluminio es como la técnica que utilizamos el el plástico pero para hacer con gel este tipo de como masticado como corrugado sale entonces una vez que ya está seco vean le voy a aplicar su diseño súper sencillo pero bien padre porque se ve muy bonita le voy a aplicar el orden de los colores que quiero en este caso por ejemplo que es el verde me cercioro si si es verde luego hay algunas sombras que tú juras que son de un color y terminan siendo de otros lo voy a aplicar en el orden en el que quiero que vaya en este caso pues yo voy a poner verde blanco y rojo voy a concentrar el color verde tal vez en la pantalla no se vaya a ver tan concentrado porque la verdad es que muchas veces no se ve igual pero en persona se van a dar cuenta que si es un tono verde verde bandera bueno el que yo estoy utilizando si si no pues le puedes poner un poquito más pero si es verde difumino hacia el centro voy a hacer lo mismo pero voy a limpiar primero perfectamente mi pincel vean parece que no pero sigue sigue teniendo color vean necesito que esté completamente limpio ahí está para que no vaya a contaminar el otro lado miren todavía sigues manchando un poquito verde pero vean que tonalidad de verde agarra ok voy a hacer lo mismo pero con el rojo rojo y lo voy a hacer en la parte de abajo si se fijan estoy haciendo como en diagonal como un corte sesgado es decir e inclinado no completamente recto vean tomo un poquito más vamos un poco hacia arriba lo que es la punta y ahí está vean que fácil y que rápido ok ahora que voy a hacer voy a poner me hubiera gustado tener un escudo de méxico tengo pero en sellos entonces no en este caso voy a estar utilizando este que es un tatuá al agua por ahí me acaban de llegar unos stickers pero eso pues se los quiero enseñar en un vídeo primero en el otro canal entonces voy a utilizar le puse un poquito de solución antiséptica solamente para despegarlo espérenme porque creo que ya ahí está así voy a decir ya la regué pero no sí sí se despega hubiera sido más fácil con agua yo lo sé pero la verdad es que quería hacer también este experimento no se los recomiendo no lo hagan hagan lo mejor con agüita más fácil lo vamos a poner en el centro pero saben que no lo voy a cambiar porque no miren lo que hizo fue para que no lo hagan ustedes fue comerse completamente el tatuaje entonces solución antiséptica no funciona oh dios disculpenme vamos a ver vamos a tomar un poco de agua pero vamos a elegir uno diferente vamos a elegir que les parece la mariposa la mariposita estos los compré hace tiempo con una con una amiga pero no sé si todavía venda la verdad vamos a ver ay es que tengo aquí a ver permítanme listo chicos ya le puse agua y nada más lo vamos a jalar y ahora sí la vamos a pegar igual sesgada si no tienen ustedes ningún tipo de decoración alusiva a este a esta fecha pues aquí va a ser la hora de improvisar improvisen algo pongan algo mexicano algo que ustedes pondrían no sé por ejemplo pueden poner un circulito con los tres colores y en el centro algo dorado se me ocurre no me hagan mucho cosa voy a desvanecer un poquito lo que son los bordes con el mismo monómero porque si esto queda por fuera del encapsulado se va a va a haber levantamiento chicos entonces tenemos que retirar esto esto lo debes de hacer antes de encapsular con el mismo monómero estoy como sellando esta parte el monómero lo va a deshacer va a deshacer este plástico estos excedentes no toques el diseño solamente lo que es el los bordes y si se fijan pues me retiré un poquito de lo que es el pigmento no pasa nada solamente tomo un poco más de cantidad y vuelvo a aplicar en esta parte rojo y voy a poner un poquito de verde de este lado lo que sigue es encapsular vamos a encapsular con que vamos a encapsular obviamente con un poco de acrílico cristal vamos a traernos la servilleta porque la vamos a ocupar hacemos a un lado los stickers y bueno me gustaría muchísimo que ustedes me dejaran por aquí pues una retroalimentación que les parece la forma en que les comparto los tutoriales si les gusta que cambiarían que agregarían que les gustaría que hiciera más a detalle o que no que les gustaría que hiciera en la próxima para tener todo eso en cuenta y poder mejorar miren aquí pasa algo que es muy importante voy a retirar un poquito el exceso no vayan a aplicar directamente monómero sobre la superficie porque lo van a barrer lo que tenemos que hacer es trabajar una perla muy húmeda para poderla encapsular rápidamente pero que sea el acrílico el que trabaja sobre él o si tú tienes miedo de hacerlo porque piensas que no vas a poder entonces primero aplica una capa de top una capa de top para que protejas esta decoración y que protejas el pigmento y así ya no tendrás miedo al encapsularlo solo si te da miedo si no puedes encapsular directamente teniendo máximo cuidado y no pasa absolutamente nada ahí está lo llevamos a lámpara por 30 segundos y procedo a hacerlo con el acrílico cristal en este caso chicos también serán dos prácticas en una van a estar haciendo un diseño alusivo a México me encantaría que lo hicieran si les digo ustedes no son parte de nuestro país si están en el extranjero muchísimo mejor a mí me gustaría mucho ver sus ideas representando a mi México y también una práctica en donde hagan un diseño libre pero utilizando también los pigmentos de colores diferentes a los que tenemos en la torre si es decir de los que no sean neón vaya que sean algo fuera de lo común ahora si voy a encapsular y el procedimiento para esta uña para el terminado aquí quedó un poco gruesa chicos porque pues ustedes vieron que trabajé con mucho acrílico blanco tendría que haber sido más más finito pero obviamente pues hay que limar es el mismo procedimiento que haces para la realización de todas las uñas limamos pulimos le damos el acabado entonces todo eso lo voy a hacer fuera de cámara para que tú puedas ver solamente el resultado ya al final cómo es que queda y te muestro también el diseño libre que yo realizaré para que veas las dos prácticas juntas ¿sale? entonces voy a dar tiempo a que se seque rápidamente para poder limar y mientras realizo el otro y regreso aquí está el resultado chicos es como si hiciéramos una técnica de hielo puedes usarla también como para el marmoleado vean aquí a ver si alcanzan a distinguir cómo se ve como que las grietitas agarra pigmento más fuerte en unas partes que otras se ve como una especie de venas la verdad es que se ve muy muy bonito ya en persona y bueno yo espero que les haya gustado espero que cada uno de los diseños que hicimos aquí les hayan gustado muchas gracias por permitirme ser parte de esta dinámica junto con ustedes porque no sería posible si ustedes no estuvieran aquí y espero seguir contando con su presencia ya saben dos prácticas en esta ocasión y son un son ocho diseños en total en cada uno de los videos les di la indicación de cuántas tendrían que hacer para que lo tengan ustedes presente y bueno pues nos vemos en el próximo taller ya saben aquí los voy a estar esperando les deseo todo todo lo mejor con todo mi cariño bye 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 y